¿Qué es el examen de laboratorio? Yo daría tranquilidad a la población, si es que esto llega a ello, de que los test que se están implementando, como test rápido, no es un buen nombre en realidad, sí desde el punto de vista de la rapidez, eso sí, pero en el stricto rigor lo que hace este test es pesquisa, determina, no cuantifica, porque no cuantifica, solo dice si hay o no hay, ¿ya? No dice cuántos gramos ni miligramos, no, hay o no hay anticuerpo de clase IgG y o clase IgM en el suelo del paciente dirigido contra el virus que causa la COVID-19.